Hola amigos de Protein Skills, espero que se encuentren muy bien. Vamos a hacer un video rápido y un análisis breve de lo que está ocurriendo tanto en el mundo de bolsa como en lo que es el mundo de las criptomonedas y vamos a sintetizar lo más importante que tenemos que tomar en cuenta en esta semana. Importante, tres cosas, pulgar arriba chicos, a reventar duro ese pulgar arriba y las otras dos cosas es que número dos, síguenos en Telegram donde siempre los mantenemos actualizados y también síganos en Instagram donde también diariamente les damos contenido de valor. Bueno, entrando de lleno, quiero compartir un gráfico que hemos compartido gratuitamente en nuestro Telegram que es completamente gratis, solamente tienen que ir al comentario que vamos a dejar fijado y hacer clic y seguirnos allí. Este gráfico es parte del análisis que se compartió en el reporte privado de perspectivas económicas a nuestros miembros de Protein Skills la semana pasada. O sea, semanalmente publicamos un reporte de perspectivas económicas además de los reportes con entradas y con señales pero en el de perspectivas económicas vean qué interesante lo que es la estacionalidad del mes de septiembre. El mes de septiembre posee cierta cantidad de días estacionales de hecho que tanto el día de ayer como hoy por ejemplo estamos dentro de esa estacionalidad donde hay una predisposición a velas rojas pero la mayoría, la mayoría del mes de octubre, quiero decir disculpen ahí, lo dije mal, ¿no? Pero la estacionalidad del mes de octubre tiene una mayor predisposición para movimientos alcistas. Durante el mes de octubre, ¿ok? Existe una predisposición o una estacionalidad bajista en ciertos periodos pero la mayoría del mes, ¿ok? Está encaminado hacia movimientos alcistas. ¿Qué significa esto? Que por ejemplo pueden haber movimientos de impulso alcista seguidos de barridas de infarto o barridas de pánico para luego proseguir con otros movimientos alcistas para luego posiblemente generar movimientos de pánico movimientos de infarto que puedan ir seguidos de otros movimientos alcistas. Entonces, durante este mes de octubre no sé por qué dije septiembre ahora al inicio durante este mes de octubre pues bueno, posiblemente va a ser la tónica ver ciertos movimientos de miedo o ciertos movimientos de barrida o ciertos movimientos de infarto y para ello es súper útil y súper conveniente la famosa crisis entre Israel entre Irán y todo lo que eso representa. Por lo tanto, noten ustedes que la tónica de generar miedo y barridas pero que la tendencia principalmente sea alcista en bolsa lo cual podría también aplicarse para cripto va a ser la tónica general. Ahora, vamos a ver algo muy interesante y es que recuerden que la métrica más importante que efectivamente sí podría haber causado un techo o un miedo serio en los mercados es la métrica del desempleo. Ya la FED dejó claro que el principal foco actualmente va a ser el empleo y el reporte de empleo afortunadamente para este mes de octubre el reporte de empleo salió positivo a inicios de mes. El reporte NFP es el reporte más importante en lo que es generación mensual de empleo y ya salió la semana pasada incluso generó por encima de las expectativas y el desempleo salió por debajo. En mi opinión, esto es una bomba de tiempo después podemos profundizar de dónde vienen esos empleos pero básicamente a corto plazo en lo que es el mes de octubre e incluso puedo extrapolarlo a noviembre y a diciembre vamos a tener una estacionalidad alcista con ciertas barridas de pánico para luego una continuación de movimiento alcista y conflictos como los de Israel y todo eso como aquí lo estábamos comentando pues bueno vienen al pelo a cumplir esa función de miedo en los mercados. Ahora, si entramos directamente a hacer un análisis por ejemplo del SP500 vamos a darnos cuenta de una cosa muy interesante y es que el SP500 se encuentra en zona de máximos se encuentra en un rango lateral por encima del nivel de los máximos anteriores durante todos estos meses lo cual significa que esta es una estructura por supuesto de continuación alcista aquí no hay un techo por ninguna parte la única forma en la que verdaderamente pudiésemos ver un techo es que el SP500 pierda los 5400 los 5400 si sería un verdadero nivel de techo un verdadero nivel de peligro real pero las probabilidades de que eso ocurra más con un reporte de empleo que fue positivo son bastante bajas ¿qué podría por ejemplo ocurrir? podría ocurrir que bueno pues ya sea que desde esta zona ya el mercado haya sacudido las pulgas y continúe al alza o que busque en los próximos días meterle cierto miedo cierto miedo cierto nerviosismo al mercado pero al final una continuación de movimiento alcista algo muy similar por ejemplo a lo que ocurrió en el mes de mayo de este año donde noten ustedes como el SP500 se mantuvo igualmente lateral por encima de máximos pero hubo un par de días que le metieron miedo barridas en el corazón a los inversores y posteriormente el mercado siguió con una fuerte tendencia alcista de hecho que hay muchas métricas que lo respaldan no solo desde el punto de vista gráfico lo cual es evidente que gráficamente el SP500 está haciendo un rango por encima de máximos sino también medidas estadísticas de hecho esta es otra métrica que la compartimos con nuestros miembros en nuestros reportes privados más a profundidad con otros datos todavía pero para dar un dato interesante o una pizca interesante a los quienes nos siguen en redes sociales especialmente en el telegram se harán cuenta que desde 1954 durante 30 ocasiones previas ha ocurrido que el SP500 sube durante 5 meses seguidos el SP500 subió desde el mes de mayo hasta el mes de septiembre ahora estamos en octubre y cuál es la situación que cuando esto ocurre en una cantidad gigantesca de probabilidad el mercado sigue el SISTA los siguientes 3 meses incluso los siguientes 6 meses entonces estudien este dato estudien esta tabla que aquí la hemos dejado lo cual pues bueno incluso incluso lanza de probabilidad que 10 meses posteriores a estos 5 meses al SISTA en un 93% de los casos ha sido el SISTA ahora en 2025 posiblemente veremos cómo sean las cosas con términos del desempleo y muchas métricas que están debilitando la clase media pero lo que es una ventana de 3 a 6 meses hay importantes probabilidades de que la bolsa siga al SISTA ahora ocurre lo siguiente si la bolsa sigue al SISTA las acciones seguirán al SISTA de hecho que una de nuestras acciones favoritas es MicroStrategy esta acción la estamos operando en Options ya hoy está por encima de ayer imagínense que MicroStrategy tenemos dos operaciones dimos una señal privada a nuestros miembros el pasado 20 de abril y dimos otra la semana pasada en la del 20 de abril ya vamos más de un 100% de ganancia estuvimos entrando en esta zona del 27.5 y ya va por encima de la zona de 54.6 este contrato por contrato está dejando más de 2 mil dólares más de 2 mil dólares de ganancia en este contrato lo cual pues bueno nos tiene muy contentos evidentemente y la operación que dimos la semana pasada activó entrada ayer y ya subió de la zona de 40 a la zona de 48 un 20% más de 800 dólares de ganancia por contrato y eso por supuesto los tiene bastante contentos ahora lo importante aquí es que si MicroStrategy sigue subiendo porque la bolsa y porque Bitcoin pueden seguir subiendo se puede multiplicar hasta en un 5x o un 10x la ganancia que se lleva hasta ahora es decir por ejemplo el contrato del 20 de septiembre que en este momento está dejando más de 2 mil dólares de profit el número exacto es como 2 mil 700 aproximadamente ahí los chicos que estén en el programa nuestros miembros privados pónganme en los comentarios cuánto llevan de ganancia en el contrato de MicroStrategy del 20 de septiembre cuánto llevan de profit deberían llevar de hecho esto fue publicado ayer cuando MicroStrategy estaba en 190 ahorita están 193 por lo tanto tienen que llevar todavía más ganancia pero más de 2 mil 700 dólares por ahí aproximadamente pueden llevar digamos 2 mil para dejarlo cerrado dejarlo fácil si MicroStrategy llega a todos nuestros targets estos 2 mil dólares de profit pueden llegar a convertirse entre 8 mil y 10 mil dólares de ganancias entonces pues bueno si con esta operación de options de MicroStrategy llegamos a levantar 10 mil dólares de ganancias solo en un trade en un contrato en MicroStrategy evidentemente estaremos muy complacidos y obviamente pues aquellos que operan con varios contratos pues imagínense todavía más ahora este contratito de las que se dio la entrada la semana pasada activo entrada el lunes y lo estamos operando ya lleva aproximadamente unos 800 dolaritos 700 dolaritos de ganancia ahí va poco a poco si MicroStrategy llega a nuestros targets pues este contratito también puede por qué no tranquilamente llegar a tener un profit de hasta 4 mil dólares este contrato entonces los que entraron desde el 20 de septiembre pueden levantar bastante plata y los que entraron el día de ayer igualmente tienen una operativa en la que pues bueno hasta 4 mil dólares en options se puede se puede levantar no ahora por qué pasa esto porque MicroStrategy tiene un comportamiento profundamente alcista esta es una acción que está potenciada además del SP500 está potenciada por Bitcoin porque sabemos lo que es Michael Saylor y lo que está haciendo sin embargo vean que MicroStrategy es todavía más alcista que el mismo Bitcoin si comparamos MicroStrategy desde diciembre del 2022 enero del 23 cuando Bitcoin subió de 17 a 72 mil dólares MicroStrategy subió 12 veces su valor 1200% de hecho un poco más 13 veces su valor entonces pues bueno es una acción que está bastante bien además de otras acciones ahora ya llevamos más de 6 años publicando aquí en YouTube nuestros análisis acerca del precio de Bitcoin de las criptomonedas del ICP500 de la bolsa y de Forex pero tenemos una formación que incluye reporte incluye señales esta formación ya han pasado más de 5 mil personas y han tenido unos resultados increíbles te invito a que si tú vas en serio con el trade las inversiones accedas ahora mismo no lo pienses más accede ahora mismo a la formación de ProTradeSkills aquí te dejo toda la información entrando directamente a Bitcoin vamos a mencionar algunas cosas importantes obviamente pues bueno Bitcoin incluso vean que es más débil que el mismo MicroStrategy por lo tanto aquellos traders de cripto pues bueno si no incluyen MicroStrategy en su operativa aunque sea de acciones pues no sé qué están haciendo porque en realidad MicroStrategy está comportándose como una versión más sólida que el mismo Bitcoin ahora también nos gusta operar Bitcoin no vamos a decir que no por supuesto en el caso de Bitcoin a corto plazo noten ustedes que la formación de mínimo más alto comparado a los de 49 mil cuando tocó los 52 se ha respetado también un máximo más alto comparado a los 65 mil también se ha respetado lo cual es una estructura que indica potencial alcista y a corto plazo podríamos decir que es muy importante que mantenga esta zona de los 59 mil 60 mil dólares consideramos que esta zona es importante para mantener el momentum el impulso ok es decir para mantener este esta fuerza que ha venido llevando es muy importante que Bitcoin pueda mantener los 60k si pierde los 60k otra vez se pone pues a testear soporte si se pone débil considero que gráficamente perdería potencia por lo tanto nuestra predisposición es que mientras Bitcoin se mantenga arriba de los 60 mil dólares consideramos que puede tener un potencial de crecimiento alcista y de hecho nos parece que existe una posibilidad bastante seria que Bitcoin mantenga esos 60 mil de hecho si nos vamos al gráfico de 4 horas se encuentra pues bueno lateral sobre este nivel vamos a ver cómo se va desarrollando si la bolsa se mueve al alza los próximos días esto puede favorecer a que Bitcoin pueda mantenerse lateral hablamos como les hemos dicho octubre es un mes que trae múltiples barridas y movimientos de miedo pero si Bitcoin se mantiene sobre estos soportes obviamente ya los últimos soportes serían los 57 mil dólares pero para mantener especial fortaleza alcista los 60 mil serían lo ideal si se mantiene Bitcoin arriba de 60 mil dólares consideramos que es posible podría venir a testear los 66 mil y rompiendo los 66 mil pueden moverse hacia el nivel de 70 de hecho que revisen el último live que habíamos hecho recientemente si revisen el minuto 58 del último live que habíamos hecho está en nuestro telegram todo hemos incluso dado las pautas para una operación de loan en Bitcoin que puede tener un potencial bastante interesante de desarrollarse en estilo swing ahí le dejamos todo puesto ya lo que falta es ir a operar por la gente pero nuestro análisis ahí quedó bien bonito con una potencial operación ahora para esta semana tenemos algunas cosas importantes como las minutas de la FED vamos a ver vamos a hacer un live para estas minutas de la FED vamos a verlos juntos para el mercado va a ser muy importante conocer si para la próxima sesión de la FED habrá un recorte o no las minutas nos van a dar pauta al respecto en este caso se está dando una probabilidad de hasta un 86% de que haya un recorte de 25 puntos para la próxima sesión vamos a ver qué es lo que nos traen las minutas al respecto así que pues bueno se vienen cosas interesantes se vienen cosas muy muy interesantes en los mercados financieros y por último para retocar un poquito en otros ámbitos por ejemplo una acción a la que nosotros constantemente hemos estado operando es Tesla Tesla va a tener cosas importantes en los próximos días el tema de los taxis etcétera pero la estructura que viene formando Tesla mientras mantenga esta línea de tendencia puede ser bastante interesante nosotros hemos planteado una operación en Tesla desde los 2.24 así que estamos muy tranquilos o sea estamos muy relajados desde estas zonas hemos venido planteando operaciones hemos llegado a nuestro primer target hemos planteado otro tipo de operativa también pero eso no lo reservamos pero mientras mantenga esta estructura puede tener un comportamiento interesante importante sería una precaución fuerte si Tesla llega a perder el nivel de 2.35 2.30 2.29 pero si logra mantener estos niveles Tesla podría hacer una acción con un comportamiento llamativo ¿ok? interesante a prestarle atención ahora adicionalmente si hablamos en términos de las altcoins pues bueno la dominancia nuevamente está subiendo lo cual coincide con la volatilidad que lleva Bitcoin por eso les digo las altcoins no se holdean ni a tiro de muchachos se tradean no se holdean se tradean ustedes quieren holdear holdeer activos de tendencia alcista o sea las altcoins no tienen tendencias alcistas o no son sostenibles en el tiempo pero si son muy buenas para tradear si son muy buenas para hacer trading de la que estuvimos hablando en un video rápido pasado AVAX la seguimos teniendo pendiente como yo les había mencionado la ruptura de los 31 dólares será digamos el detonante a poder tradearla antes no o sea holdear esta altcoin ni a tiros solo tradearla como el año pasado pues incluso en YouTube se mencionaba que se podía tradear y ya ya después viene y se cae todo lo que sube así son las altcoins está bien pero si rompe el nivel de 31 dólares si podríamos tradearla podríamos llegar a alcanzar algún target interesante tengan ustedes también en cuenta obviamente se tradea con una entrada con un stop con targets muy bien delimitados y vendemos en esos targets hold ni loco pero si se puede tradear y si se puede sacar un potencial de ganancia interesante porque no se puede sacar un potencial de ganancia llamativo vale estaremos complementando todo esto este viernes este miércoles perdón en el live que haremos en el especial de la FED y pues bueno la estructura de SP500 en gráfico cuatro horas sigue siendo el CISTA microinfartos pero está claro que el mercado sigue teniendo mayor predisposición hacia movimientos alcistas en bolsa las tendencias en bolsa son mucho más sólidas que en cripto por eso incluso MicroStrategy estando ligado al cripto sigue siendo más sólido que el mismo Bitcoin sin embargo considero que Bitcoin si tiene posibilidad de contagiarse de la buena energía que en este caso emana la bolsa en cuanto a tendencia el CISTA y considero que si podríamos estar en términos de probabilidades delante de un posible testeo hacia el target de los 70 mil dólares el cual sería un trade interesante hacia el nivel de 73 mil dólares y si en algún momento se llega a romper ese nivel se podría pensar en que Bitcoin pueda acceder hacia targets adicionales los cuales harían que si ustedes estudiaron el live pasado especialmente el minuto 58 como aquí lo hemos comentado pueden tener importantes beneficios e importantes ganancias y si Bitcoin hace eso MicroStrategy se va a la luna hermano o sea si MicroStrategy ya están máximos si Bitcoin fuera MicroStrategy estaríamos ahorita sobre los 72 mil 900 o sea si Bitcoin sube a los 70k yo no quiero saber a dónde va a estar MicroStrategy y si en una entrada ya llevamos dos mil y pico y ochocientos y pico y sube hasta acá es que no quiero ni pensar se me hace agua la boca pero vamos a ir paso a paso siempre fríos siempre con las emociones bajo control pero con un panorama que en términos de probabilidades es muy favorable eso es el trading y las inversiones riesgos calculados con probabilidades a tu favor espero que les haya gustado el video díganme quienes llegaron hasta aquí díganme quienes vieron el video completo quienes me dicen yo llegué hasta aquí hasta el final los que llegan hasta el final son los duros de verdad muchos éxitos vamos con todo y nos vemos muy pronto pulgar arriba los espero en telegram los espero en instagram y nos vemos en el live de este miércoles para estudiar las minutas de la fe hasta pronto y éxito